Oscar Echeverry Mejía Vamos tejiendo nuestra vida Vamos tejiendo nuestra vida con elementos añorados. Una tarde en que parecía que nacíamos en el prado. Una noche junto a la hoguera, haciendo el mundo en una mano. Una mañana en que despiertos como el arroyo, muy temprano, tratábamos de recrear el mundo en unos dulces labios mientras nacía el corazón de unos ojos en el milagro. Vamos tejiendo nuestra vida con elementos suspirados. Una noche plena de estrellas y de misterios en el campo. Una nostalgia de caminos y de luceros. Un verano lleno de grillos y de abejas. Y ríos locos en el llano. Un alba apenas entrevista. Un ocaso lleno de cánticos. El temblor de una ala en la sombra. El ruido límpido y lejano de alguna acequia. Una sonata que endulzó un día desolado. Vamos tejiendo nuestra vida con elementos impensados. Una herida que aún nos sangra. El torrente de un hondo llanto que nos inunda como un río. La soledad y el desamparo de unas horas de duro olvido. Una canción que trae lejanos instantes en su melodía. La tristeza del desencanto y los misterios del silencio. La leve espiga del hallazgo. El sordo hielo de la ausencia y el filo agudo del engaño. Vamos tejiendo nuestra vida con elementos olvidados. Una rosa que hirió algún día con sus espinas nuestra mano. Y nos dejó con su perfume su dolor sórdido clavado. Una lluvia que iba envolviéndonos en su marea como a un barco. Una mirada que nos salva. La herida dulce de un abrazo de despedida. El desconsuelo de un deseo ya realizado. La tremenda desgarradura de una esperanza vuelta llanto. Vamos tejiendo nuestra vida con elementos ensoñados. Aquel adiós ante la muerte de quien fue nuestro firme tallo. Ese temor ante la huida de quien nos dio en su lecho el canto. El júbilo de la llegada del hijo amado y esperado. Ese temblor que nos embarga cuando a la cima azul llegamos de la mujer por vez primera. Y esa riqueza que alcanzamos al conocer la primavera del amor en los tibios brazos. Vamos tejiendo nuestra vida con elementos ignorados. El azul vuelo de un arcángel visto en sueños. El hondo rastro de Dios visible en cielo y tierra. Su rostro mítico asomado en el espejo de un arroyo. La maravilla de sus manos en el verde de las montañas y en la cosecha de los campos. Y el cantar mágico de un ave. Viva cosecha en algún árbol. Vamos tejiendo nuestra vida con elementos encontrados. La inefable risa de un niño que se abre al aire como un dardo. El lamento de un moribundo. El hondo júbilo del bardo al descubrir un verso. El sordo rencor de los desheredados. La riqueza muda del agua. La miseria de los forzados. Pero la muerte que no ceja en su labor a nuestro lado. Va destejiendo lo que hacemos con el ácido de sus manos.